¿Sabe usted dónde está su señora en este momento? ¿O sabe qué hace su señora cuando sale de la casa? Este es uno de los lemas que tienen los hombres desconfiados. Y hoy en el Jalapeño, pues vamos a ilustrar esos hombres desconfiados que no tienen vida por estar pendientes de su señora. Si ella sale primero de la casa, pues hay que estar pendiente. Esculque, viejo, esculque, que uno lo sabe y el que busca encuentra. Claro, ella se para para el baño a bañarse, a irse a trabajar y el hombre desesperado empieza a buscar por todas las billeteras, las carteras, los nocheros, los cajones, los papeles para ver si encuentra la evidencia que la haga infiel. Lo más importante es ser un buen actor. Usted tiene que parecer dormido, tener un sueño profundo para que ella nunca desconfíe de lo que usted está tramando. ¿Qué me pongo? ¿Qué me pongo? Ay, tan raro. Sentí como si mi gorro se hubiera despertado. Bueno, en fin. Yo no voy a decir por qué voy a llegar tarde. Mi vida, me voy. Ay, te amo. Que la Virgen te acompañe. Los hombres desconviados no solamente se limitan a dormir en la casa, también son detectives privados. Y aquí comienza la persecución. Los hombres desconviados no solamente se limitan a dormir en la casa, siempre se limitan a dormir en la casa. Y aquí comienza la Vién. Un hombre desconfiado hace hasta lo imposible por seguir a su señora, es más, se puede ir ella a mercar con la mamá, le puede decir que está donde la modista, que está donde la mejor amiga que fue por el niño a la guardería, pero no señores, el hombre desconfiado es completamente desconfiado e incrédulo, así que nunca se deja convencer de las excusas de su mujer. Me voy a pillar. Hace hasta lo imposible, así le toca estar en un centro comercial en la vitrina y lo más importante, siempre tiene que investigar hasta donde llega y que llegó solo, a quien recoge, a quien llamó, investiga cuentas de celulares, habla con las amigas, hace hasta lo imposible, pero eso sí, que nunca le monten cachos, y lo peor de todo, al hombre desconfiado siempre se lo pasa por la gría, por eso, viva tranquilo, relájese, no sea desconfiado, esto es un consejo del jalapeño. Buenos días. Uno no sabe.